A los 12 años te puede, te llega una buena oportunidad, ¿no? Anita, la huelfa, Anita. No, hombre, a los 8. A los 8. A los 8 años, fíjate, 1979. Ok. A los 8 años, ¿qué ves donde le dice Alma Muriel a mi mamá? Las tienes que llevar. Mi mamá, Alma ya se había separado de mi papá. Las tienes que llevar. No, pues ya anda con Alma. No, 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 ya se habían separado, ya había nacido mi hermana. Ya se habían separado mi papá y Alma. Alma, pero Alma, ¿qué estaba haciendo en esa época Drácula con Enrique Álvarez Félix? Se entera de estas audiciones y le dice a mi mamá, es que las tienes que llevar. Yo las he visto cantar y bailar. ¿Y de dónde aprendiste a bailar y a cantar? Ay, no sé. Ay, no, ya son muchas preguntas. O sea, porque mira. No tengo idea. Al leer Dolores veo que tú eres una voz de soprano ligera de 4 octavos. Soy una soprano ligera con tintes dramáticos. Este... No me consta. Este, y extrañamente somos sopranos, mi hermana y yo, porque mi madre es una contralto maravillosa. Mi madre yo creo que fue una mezzo soprano durante muchos años de su vida, siendo la segunda voz de Elena y Lola, y ahora es una contralto estupenda. Que hay muy pocas contraltos. Ok, entonces... Nos saltamos la plática que no entiendo. Ok, perfecto. Ok, y te llevan a la audición de Anita la huerfanita. Anita la huerfanita. Cuenta mi mamá que éramos más de 3 mil niñas. Me quedo yo porque era la única que sabía bailar tap. Momento, no era la que cantaba. Era la que sabía bailar tap. No me preguntes por qué bailaba tap. No tengo idea, no me acuerdo. Tomas a una clase tap. No lo recuerdo. Yo solo sé que bailaba tap. Era muy fácil. O sea, Martin Allen, Martin Allen, que era nuestro coreógrafo, dijo, pueden hacer esto. Y todas se quedaron así. Y dije, claro. Eso lo recuerdo perfectamente. Estamos en una línea. Y entonces yo lo hice. Y dijo, ¿y puedes hacer ta, 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 ta? Sí. Y puedes hacer así. Sí. Se queda. Era la única que bailaba tap. A ver, no. La que cantaba en esa época era Tere Yáñez. Ella era Ani. Ella cantaba, tenía 10 años, 11 años. Tenía, tocaba el piano. Tú no era Danita la huerfanita. Yo era Mimi. Me llamaba Mimi. Yo duré muchos años. Duré toda la temporada. Nunca crecí de estatura, pero fui avanzando. Bueno, fui evolucionando en la obra hasta que obtuve el papel de Ani. Que hubiera sido una chulada para ti. Está, pues no. Todo me quedaba grande. No quisieron comprar vestuario para mí, obviamente. Todo me quedaba muy grande. Pero para mí fue una gran lección haber estado... Mi hermana entró un mes más tarde, un mes más tarde, dos meses más tarde. Pero, o sea, no necesitaba estar pegada al cuerpo de una niña huerfanita. Estaba en un orfanatorio. Por eso no quisieron invertir en la ropa. Ah, bueno, de eso estoy segura. Y este... Imagínate estar con Sergio de Bustamante, que en paz descanse, Birma González, que en paz descanse. Mi primera actriz, mi dama de la comedia musical, Olivia Busi. O sea, Fernando Moya, bueno, bueno, claro. Te traían, mira, así, así, cortita, cortita, marcando el paso. Dos horas antes de... Tres horas antes o cuatro de la función, tomabas clases de tap diario. Porque eran funciones de martes a domingo, con orquesta en vivo. Sin micrófonos. Manolo Fábregas. Acabamos de hablar de una de las instituciones más importantes en este país de teatro. El Teatro Manolo Fábregas. A los nueve años, ocho, nueve años, estabas pisando esa tabla. No sabía lo que significaba estar en el Manolo Fábregas, Lola. No. No tenía idea de lo que estaba pasando. Me lo estaba pasando yo muy bien. Me estaba divirtiendo mucho. Era lo que me gustaba hacer. No tenía miedo alguno. No tenía nervio, no tenía nada. Me sabía todos los papeles. Me sabía todos los lugares. Podía hacer cualquier coreografía, cualquier personaje. Después vino Evita, del mismo productor, Robert Lerner. Y yo me sabía el Che Guevara y me sabía Evita Perón. Y mi hermana también. Y entonces alternábamos esto en casa. Y después viene Canto Verde, que es una obra poética musical. Y ganó premios como Mejor Actriz. Tú me preguntas, ¿y cómo te la pasaste? Pues bien. Toda cansada, pero estaba bien. Todo el mundo lloraba, se la pasaba muy bien. Yo recibía premios y la hacía así. Y ya. Y llega. El minuto que cambió mi destino. Sábados 9pm. Participa en Imagen Televisión.